Esta calle está enrollada de piedras de chocolate Queda enrollado el padrino para que la novia pase Verde vea y grana, el tomillo en la ribera Verde vea y grana, grana y verde vea Qué bonita está la sierra, cargadita de rocío Verde vea y grana, el tomillo en la ribera Verde vea y grana, grana y verde vea Nuvio a la novia te entrego, mira a ver cómo la tratas Que la criaron sus padres como un ramo de albahaca Verde vea y grana, el tomillo en la ribera Verde vea y grana, grana y verde vea Cuando entres en la iglesia Tomarás agua bendita La primera de casada Y de moza la ultimita Verde vea y grana, el tomillo en la ribera Verde vea y grana, grana y verde vea Cuando salgas de la iglesia Repara y mira pa' atrás Los padres, los padres que te han criado No los vayas a olvidar Verde vea y grana, el tomillo en la ribera Verde vea y grana, grana y verde vea Verde vea y grana, el tomillo en la ribera Verde vea y grana, grana y verde vea Verde vea y grana, grana y verde vea Verde vea y grana y verde vea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.